Fran Ticek Kufka, innovador pintor checo nacido en 1871, pionero del arte abstracto y del cubismo órfico. Su obra tiene raíces en el simbolismo, la filosofía, la espiritualidad, el cosmos y la naturaleza. Fue un idealista incomprometido en la búsqueda de un lenguaje propio, a su personal visión no objetiva del arte y a la evolución del arte moderno. Aunque con idénticas funciones, cada color provoca sensaciones distintas y se da a conocer por una determinada vibración. Kufka transitó de lo figurativo a lo no figurativo. Llamó a Morfa a la serie de las primeras obras totalmente abstractas que presentó en 1912 en el Salón de Otoño de París. Obras de formas curvas con colores brillantes y un espléndido manejo de la luz. El hombre es la naturaleza consciente de sí misma. Para Kufka, el arte debía expresarse a través de valores visuales, formales, propios de la obra misma. Valores que hablan de la sensibilidad del ser humano, que provocan una emoción, una experiencia estética por sí misma, más allá de cualquier otra lectura.